Si ya estás cansado de escuchar esa canción de parte de tus sobrinitos o incluso de tus hijos de Let It Go o Libre Soy, Libre Soy, prepárate porque nuevamente a finales de este 2019 la vas a escuchar quizás nuevamente o si no va a llegar otro tema a sustituirlo y nuevamente lo estarán repitiendo en un loop de aquí hasta el fin de los tiempos que lo vas a ver en tus sueños o incluso hasta en la sopa porque si una franquicia muy exitosa de la casa Disney regresa para quedarse y se trata de Frozen 2 fecha de estreno según el póster oficial es 22 de noviembre justo antes de navidad muy ad hoc a las fechas y respecto también a las temporadas vamos a ver este tráiler para ver cuáles son las sorpresas que nos depara y hablar un poquito también sobre qué trata la historia damas y caballeros venga ok Elsa preparándose para dominar el mar como que está poniendo pruebas sus habilidades de congelamiento ella camina sobre el agua es Jesus Christ y luego American Ninja Warrior súbele era imposible que pudiera trepar una pared así descalza y de hielo pues no está cañón pero bueno tiene habilidades submarinas muy impresionantes ok una criatura mítica un caballo de cristal o de hielo muy pronto las piernas rodando se encuentran el pasado no es lo que parece le dice este troll de piedra son las criaturas que vimos de hecho en la primera entrega y son bastante sabias tienen un conocimiento ancestral conocen exactamente el origen de muchas fuerzas misteriosas míticas naturales debes encontrar la verdad y se empiezan a formar algunas figuras enormes que podrían ser algunos titanes de piedra no lo sé posibles enemigos ve al norte dice a través de las tierras encantadas es un viaje que van a emprender y nuevamente se van a encontrar con muchas desavenencias situaciones inesperadas hacia lo desconocido ahí está Olaf odiado por muchos por su musical pero ten cuidado le dice el gran sabio hay fuego rosa va brincando de una a otra de un otro lado e incendia este bosque se puede tratar de un hada no lo sabemos siempre hemos temido que los poderes de Elsa fueron demasiados para este mundo esta frase me lleva a pensar que si acaso esto es un guiño a Daenerys Targaryen no no creo pero si lo podemos relacionar con ella porque imagínense la madre de dragones poseía precisamente a tres criaturas escupe fuego y era un peligro inminente sobre todo si en determinado momento podría llegar a ser rebasada por su ambición descontrolarse por todo este poder inmenso que poseía y en términos generales en Game of Thrones se convirtió en la última villana así que dale poder a una persona si realmente quieres conocer como es algunos saben manejarlo muy bien otros pierden el piso y a la mínima provocación se molestan y empiezan a ser un quemadero de personas pero Elsa puede que congele a todos en este caso no creo que se convierta en villana pero el peligro estaba inminente y de hecho en la primera entrega era considerada como una chica peligrosa y por eso la exiliaron y ella tuvo que irse porque no se sentía a gusto con la sociedad como los exmen básicamente estoy con este poder de poder congelar absolutamente todo no quiero hacerle daño a las personas que me rodean ni tampoco que la gente me tema así que pum voy y agarro mis chivas y me voy a más alto de una montaña eso fue lo que ocurrió en la primera parte ahorita en la segunda tendrá que explicar un poquito más el origen de eso canciones, canciones ahí el Let It Go está presente esas poses de soy una chica fuerte me encanta está bien cristales por todos lados una gran cascada debemos esperar dice se abre como un lugar donde hay muchas piedras angulares y creo que también ahí puede ser un centro de poder de magia se meten a esta niebla que no saben que es puede ser la entrada a un reino mágico y Hana dice no dejaré que nada malo le pase criaturas desconocidas y está intentando vivir de estos titanes de piedra Frozen 2 está aquí solo en cines algunos auguran que posiblemente ella se dé cuenta de que en realidad sus padres la adoptaron y su origen es diferente estará buscando realmente a sus verdaderos progenitores o a lo mejor dan aquí el argumento de que en realidad sus padres no murieron en esa embarcación y tiene que buscarlos pero no yo creo que tiene que ver más que nada con las temporadas tenemos este personaje aquí a un lado una chica morenita que posiblemente controle alguna de las fuerzas respecto a la tierra tiene que ver también con el cambio de temporadas ya anteriormente habíamos visto como Hana sacaba su espada así que también le van a dar un poquito más de papel a ella a desempeñarse como una chica fuerte y Hana también tendrá por su parte una situación en solitario creo yo en donde tendrá que salir adelante porque la vemos en muchas partes por completo sin nada de ayuda entonces creo que habrá una separación ahí nuevamente se tendrán que encontrar y pues no sé resultarán hermanas ellas en realidad o fue como una especie de montaje de parte de los padres que no querían que se enterara de cuáles eran sus capacidades tendrá ella la oportunidad Elsa de ver a otras personas que también puedan dominar las fuerzas de la naturaleza puede que sí puede que no quién sabe esto lo sabremos el próximo 22 de noviembre en fin damas y caballeros ahí está mi reacción por favor comentenme en la parte de abajo de qué creen que vaya la historia y si les emociona esta saga de Frozen digo la mayoría no porque son obviamente adultos pero habrá uno que otro pequeño en su familia al que estoy seguro que querrán ir a llevar al cine a ver esto por mi parte es todo gracias por estar aquí mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión hasta pronto